Después de instalar y hacer la configuración básica de nuestro servidor LDAP, conviene evidentemente conocer los ficheros o los directorios donde se incluye información de la configuración o donde se incluyen los datos relevantes de este directorio. Entonces, en primer lugar, comentaros que la configuración de LDAP es bastante peculiar porque es un servicio que al tener internamente posibilidades de contener información, hace algo similar que hace la base de datos relacionales y es que la configuración del servicio propiamente está contenida en el propio directorio. Vamos a verlo eso un poco más adelante para que lo entendáis. Pero nosotros estamos acostumbrados en principio, y de hecho era el comportamiento que tenía OpenLDAP hace varios años, no recuerdo en qué versión era, ahora mismo estamos en la 2.4, no recuerdo si era con la 2.2 o con la 2.0. El comportamiento era el que tenía ficheros de configuración en barra etc, barra LDAP, barra eslabd.conf y era un fichero con una serie de directivas que nosotros podíamos ir modificando y luego reiniciando el servicio cuando esas directivas queríamos que se aplicase. ¿Qué ocurre con ese enfoque? Ese enfoque no es el más adecuado siempre porque requiere el reinicio del servicio para que esas directivas se apliquen. ¿Qué ocurre? Que realmente un directorio se convierte en un servicio esencial, en una organización. El reiniciar un servicio como la EDAP puede requerir un cierto tiempo y por tanto todos los montones de otros servicios que dependan de él en ese momento dejan de funcionar. Realmente se convierte el EDAP o el servicio de directorio en general se convierte en un componente crítico que conviene reducir al máximo las veces que sea necesario reiniciarlo. Entonces es posible mediante este mecanismo de la configuración interna que tiene el poder hacer modificaciones en vivo tocando el directorio sin necesidad de reiniciarla y esas configuraciones se aplican inmediatamente. Pero luego aparte de eso, el propio servicio, el propio demonio tiene una serie de parámetros que no son internos y que por tanto no pueden modificarse desde la propia aplicación. Esos son los parámetros del demonio y estos parámetros están en el fichero etc default slapd como ocurre con otros muchos paquetes de manera habitual. Podemos verlo así, podemos variar la ubicación del fichero de configuración, nos dice que este servicio en particular lo está ejecutando un usuario que no es root, que es el usuario OpenLDAP, que es el usuario OpenLDAP, y es importante también los servicios que se arrancan inicialmente. Inicialmente se arrancan dos, el LDAP 2.000 barra se refiere al protocolo que se levanta no cifrado en el puerto 389 por defecto, y el LDAP, este otro, se refiere a un socket UNIX que se abre en la máquina y que permite el acceso localmente a través de ese socket sin necesidad de establecer conexiones TCP y IP. El socket UNIX además en este caso es especialmente importante porque precisamente la configuración, el acceso a la modificación de la configuración del LDAP se hace a través de ese socket UNIX en exclusiva, al menos en la configuración inicial que se proporciona en los sistemas Debian. Inicialmente el servidor se arranca automáticamente y el resto de parámetros no viene nada más. Si quisiéramos ponerle algún parámetro adicional, se lo pondríamos en este parámetro slabd options. Pero, ¿qué ocurre realmente entonces con la configuración? Venga, la configuración de LDAP tradicionalmente estaba en un fichero que se llamaba slabd.conf, sin embargo están en un directorio que se llama ldapslabd.d, y en este directorio si vemos lo que están son ficheros LDIF puestos en una determinada estructura, voy a instalar un momentito el tree para verlo mejor, que nos permite ver la estructura de estos directorios, en el que tenemos en el directorio cnconfig, tenemos una serie de ficheros y directorios donde está definida, estas son las características que definen al servidor LDAP en sí mismo, y está hecho como un árbol, es decir, realmente en este caso el servidor LDAP tiene dos árboles, ¿vale? El árbol con base cn igual a config, que es el árbol que define la configuración del LDAP, y luego el otro árbol, digamos que es el que se utiliza para ofrecer el servicio de LDAP en principio a otros servicios, ¿de acuerdo? Es algo así también como hacen los sistemas de base de datos, que tienen a su vez una base de datos propia donde definen los parámetros de la base de datos y del resto de bases de datos que ofrecen o que se puedan definir. Evidentemente yo puedo definir más árboles si fuera necesario, aunque no en general es lo más habitual. ¿Qué aspecto tiene este fichero cnconfig? ¿Vale? Pues este cnconfig LDIF, ¿de acuerdo? Pues aquí lo que está definido es los aspectos básicos, digamos, de dónde está el, por ejemplo, el PID, dónde está el fichero RAM, y fijaros que todos los parámetros que se definen de este tipo, lo que suelen incluir es el prefijo OLC, porque lo que se ha hecho es lo que antes en la directiva de LDAP se llamaba el, por ejemplo, el fichero, el parámetro o la directiva loglevel, pues cuando se incluye dentro de un objeto de LDAP como atributo, se le implementa, o sea, se le pone como prefijo OLC, ¿de acuerdo? Luego si fuéramos al directorio cnconfig, pues ahí veríamos una serie de ficheros LDIF, LDIF, en particular, es importante este fichero OLCDatabase1, MDB, ¿vale? Lo diré bien, en el que se definen los parámetros de la base de datos del directorio que tenemos puesto y que es accesible en el sistema por el usuario admin. Es decir, hemos definido el directorio con la base LADAPTest Gonzalo Nazareno, estos son una serie de ACLs para que nos dan permiso para acceder o no, y aquí, bueno, pues el usuario admin, etc. ¿De acuerdo? Es decir, una serie de, ese digamos, para que lo entendáis, el fichero LDIF que, digamos, se ha utilizado para crearlo. De todas maneras, una cosa importante, esto está puesto aquí como un mecanismo de respaldo para poder restaurar la base de datos en el caso de que la base de datos tenga algún problema, pero realmente la base de datos está en formato binario dentro del directorio Barlib LADAPT, ¿vale? En este directorio Barlib LADAPT existe, esta es la base de datos, ¿de acuerdo? Que tiene los objetos de esta base de datos que hemos dicho, que hemos definido y que vamos a utilizar en el, en esta máquina, ¿vale? Es un poco confuso al principio, ¿vale? La utilización de, de, un directorio para definir la configuración del servicio LADAPT, pero realmente cuando uno se acostumbra a utilizarlo, ve claramente las ventajas, ¿no? Es decir, por, digamos, por recopilar, ¿no? Tenemos el fichero etc default slapd, donde están definidos los parámetros del demonio que arranca el servicio. Tenemos en el directorio etc LADAPT slapd la información en formato LDIF, en formato, digamos, propio de LADAPT de los parámetros. Y luego tenemos, ejecutándose en el equipo, dos árboles. Uno es el cnconf, uno que tiene la base cnconf, donde está la configuración de LADAPT completa. Y el otro, el que hayamos definido durante la instalación y el que utilizaremos habitualmente para ofrecer, digamos, servicio al exterior, ¿de acuerdo? El otro, el cnconf es exclusivamente para configurar el servicio.